Milla, si estas viendo esta te invito a tomar la chocolatámica El de domingo, el de domingo no lo escuché porque vi que subiste una historia vos pero nunca lo escuché La letra no escuché, este, ah pero ese es el tema, yo quiero ver el video, o no tiene video Si tiene, creo Quiero escuchar la letra Esta re lindo el cielo gente Por favor donen Que tenia que ver Que soy chaval Esa Una 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 Pesado, Milo. Milo, callate el reloj. Molero, mi amor. No sé vos, pero quiero una chance. No quiero mentirte, mi corazón quedó hecho en partes y en partes por lo que hiciste, pero te extraño que no haga bien, por lo que hiciste, pero te extraño que no haga bien, ya voy a mí y a nadie, dentro de poco te quiero ver, aunque duela. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mami, la cancha ¿Dónde dice papá? Si, en el detrás que yo le digo, caminando en la calle Por Daniel, eh Por acá en Gapalucho Para hacer un problema de Gato Gato, que onda Mapu Y así, Gato, que re re cuñada WTF, amigo Se tiraba un pedo ante el micrófago Muy bueno el Milo, la verdad Es bueno, pero si viene a tomar la leche a mi casa algún día No, si viene a tomar la chocolatada a mi casa va a ser Mami, me va a caer mejor La chocolatada, por favor ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!